Encontramos la actual sanjistía del monasterio. Esta sala, hasta el siglo XVII, se utilizó como sala catamular, en el lugar donde se reunían los montes para tratar sus oficios o tratar los diferentes temas de interés para su mujer. En el siglo XVII se queda pequeña, en la de cuenta que las vocaciones religiosas antiguamente eran mucho mayores que hoy en día, y tuvieron que tratar de ser una sala más amplia y buscar un interés en otra zona, desde el comienzo jurístico. Reutilizaron esta como sanjistía, aprovechando la posibilidad que tiene por la Iglesia. Y prueba de que actualmente esta es su función son las cajoneras de madera del hogar que tenemos abogados para guardar los objetos litúrbicos o las vestimentas, los hábitos propios de los mordes para los oficios. Sobre estas cajoneras vemos una serie de cuadros. Son cuadros de la escuela Paget, y están pintados en óleo sobre el pobre. Era una técnica muy difícil de pintar, en aquel olor sobre el pobre, instalado. ¿Cómo lo solucionaba? Se añadía un poquito de agua a ese peón. El agua tiene una propiedad adhesiva. ¿Verdad que cuando cocinamos con él, se han usado las manos de agua, se utilizaba la técnica principal? Pues se utilizaba esta técnica, la adhesiva, las cosas que se utilizaban en el agua, para poder dejarse un problema. La apertura en el juego. Una técnica un poco curiosa, claro. Me imagino que lo que más les habrá llevado la atención y las artesías son los peces. Son el siglo XVIII, pintados por un autocarga, que posee el pez. Son los originales, nunca se han tenido que restaurar. Pero no hay que poner este colorido, como este brillo, desde el momento en que fueron decorados. ¿Cómo es posible? ¿Es posible que también? Bueno, porque estamos usando solo el abasto. Y una de las propiedades que tiene este material, es que absorbe la piedad, y permite que la piedad se mantenga constante, durante todo el año, y en esta sala, y ello favorece la conservación de los peces. En ellos vemos, por ejemplo, representan las cuatro estampinas. Vamos a ver. En el grano, el otoño al otro lado, y el viento. Sobre todo, vemos sus motivos religiosos, ya que están dedicados a la imagen que tenemos en el pecado. Nuestra señora de los ángeles, es una imagen, de su matralla anónima, también, y de símbolos. Aún de otras imágenes, a un lado de este pecado, vemos una de esas boleras, dos reinos pequeños. Aún de otras, se lo realizamos, junto a los dos, para los dos. Para los otros que me han hecho, la que está la más simulada, hasta la imagen de niños. En el año 2018, los hombres de este monasterio, recibieron una misica muy especial, una misica muy buena. Adivinan de quiénes? Los grandes. Los grandes. Son las robras de la autoridad, y las que llegan a este monasterio. Se llenan las dos y la mañana, y el niño Jesús, y el niño se ocurre, creyendo que tienen valor. Cuando descubren que no, que simplemente es una pintura dorada, consideran que el resto de la sacristía, tampoco es valiosa. Dejan aquí a sus caballos, utilizan esta sala como cuadra, y por detrás, y por detrás, y por detrás, ya continuan sintiando el resto del monasterio. Ahora, ¡Gracias! ¡Gracias!